Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Opositora Jaylist Torres Cruz llega a Estados Unidos tras salir en balsa de la isla. La opositora y exfiscal cubana Jaylist Torres Cruz habría llegado a Estados Unidos tras huir de la isla con un grupo de balseros de 16 personas, quienes fueron deportados pero a ella el régimen no la aceptó, por lo que permanece en tierras de libertad. Cerca de un mes sin agua en la localidad de Guantánamo por falta de combustible, en el municipio Manuel Tamés, los ciclos de distribución de agua se extendieron por 20 días, pero actualmente presentan 5 días más de atraso en 25 de las 36 comunidades que dependen de los carros cisterna. Cubalex denuncia práctica de tortura con esposas a presos políticos en cárceles de Cuba. La práctica consiste en esposar al recluso de un brazo y la otra esposa fijarla de un lugar alto, de manera que la extremidad quede suspendida y en una posición en la que la persona no pueda sentarse. Anuncian apagones en Holguín tras paradas de termoeléctricas Rente y Feltón. Afectaciones en el circuito de suministro eléctrico en la provincia de Holguín llevaron a los responsables del servicio a emitir un aviso a la población, alertando que el comportamiento de la demanda puede incidir en la solución del problema. Seguridad del Estado cita interrogatorio a Leonardo Fernández Sotaño. Este acoso sistemático que vivimos muchos ciudadanos en Cuba es la mejor muestra de lo que trae la pronta implementación del Código Penal. Acoso al disenso y el pensamiento fuera del cañón del Partido Comunista de Cuba. Preciso el joven. Gobierno de Biden responde a crítica por medidas hacia Cuba. Era lo que la comunidad estaba esperando. Aseguraron además que se consultó al Congreso, a expertos y a la comunidad para aprobar nuevas medidas que flexibilizan sanciones a la isla. Biden está cometiendo un error histórico al volver a la fallida política hacia Cuba de Obama. Al hacer negocios con la dictadura cubana, un presidente débil está empoderando un régimen fallido que mata de hambre, oprime y asesina a su pueblo. Alerta por brote de virus Coxsackie en Santiago de Cuba. El virus Coxsackie produce un cuadro denominado boca, mano, pie. Se transmite principalmente por la saliva, líquidos de las vesículas en boca, piel y secreciones nasales. Opositores cubanos reaccionan al deshielo de Biden. Ahora que la piranía estaba pasando por su peor pesadilla, Biden no sale con esta jugada sucia y criminal que atenta contra la democracia mundial, es precisamente ahora que este señor decide apoyar a un grupo de delincuentes, terroristas, neofascistas, comunistas, que es lo que son estos cobardes totalitarios del PSC, dicen los opositores cubanos.